En mis andanzas por Zacatecas, visité un lugar extraordinario, conocido como los Conos de Santa Mónica. 22 siglos, donde se guardan los granos que eran recogidos de las cosechas de maíz, frijol y trigo. Pues aquí nos encontramos dentro de un cono, es un poco oscuro, pero es sensacional porque estas partes las llenaban poco a poco de la semilla. Y al llegar a un nivel, empezaban a meternos desde ahorita, desde una de las ventanas hasta llena. Este es un paisaje rural que llama la atención desde la carretera y que perteneció a la hacienda de San Juan de Troncoso. El famoso pintor, Francisco Goitia, la haría famosa al plasmarlos en sus pinturas. Los Conos de Santa Mónica en Zacatecas, en un momento de su historia, fue un hotel de la época. Yo me encuentro en lo que es mi baño adecuado en el cono. Y pues bueno, como podemos ver, pues está bonito el baño, ¿verdad? Después de la escala al baño, pues los invito allá afuera para seguir viendo este fantástico lugar. Este sitio es visitado por el turismo, que sin lugar a duda queda asombrado al visitarlo. Aquí nos encontramos un logotipo que es muy parecido al logotipo de Durango. Y pues bueno, algunos dirán, pues si se parecen, le faltan algunas cosas. Ahí se los dejamos a los historiadores para que nos digan de qué se trata. Actualmente, en el espacio de este lugar, se promueven exposiciones de productos zacatecanos. Gracias por acompañarme en este viaje que comparto desde los Conos de Santa Mónica en Zacatecas. Bueno, pues lo bueno es que traigo asesoría del arquitecto Azenet, porque si no, cometería muchos errores acerca de la historia de estos lugares que estamos compartiendo. ¡Saludos! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!